hola muy buenas amigos bienvenidos de nuevo a mi canal bueno hoy os traigo un software de ms2 que se llama system commander y su gestor de particiones que se denomina partition commander bueno este software lo que nos permite es crear entradas en un boot manager para bueno pues simplemente arrancar nuestro disco duro si tiene más de un sistema operativo instalado y luego el partition commander lo que nos permite es bueno por particionar pues nuestro disco duro crear particiones y prepararlo para instalar diferentes sistemas operativos es un software que funciona bajo ms2 perteneció a la empresa v communications v com también conocida yo no sé si esta empresa todavía funciona o creo recordar que ya cambio de manos y ya no es la misma empresa os traigo la versión para ms2 este software también se puede instalar en windows 98 95 y 3.x es compatible pero vamos a ver simplemente bueno pues cómo poder instalarlo en ms2 se parece a partition magic y su gestor de particiones boot magic ya lo traje al canal este es bastante menos conocido pero bueno yo creo que es interesante y vamos a verlo bueno nos vamos a os dejaré como siempre en la descripción del vídeo donde podéis descargar el software son dos disquetes podéis grabarlos con raw writing ya os dejé también en el canal cómo usar ese programa para grabar disquetes o si no bueno pues lo copiáis a vuestro disco duro existe en commander o ahí veis partition commander se lee realmente mal alguien tuvo la magnífica idea de utilizar el color de fondo para poner partition y las letras rojas como el color de fondo del cartel bueno realmente un fallo de diseño terrible no se lee bien solamente se lee commander bueno como todos estos softwares nos pide crear un disquete de bueno de estos de rescate que nos permite si producimos algún desastre al gestionar nuestras particiones bueno pues poder arrancar nuestro sistema bueno no lo vamos a crear lo obviamos nos pide ahora es simplemente una ruta para instalar el software sc system commander es un paquete realmente venían las dos cosas juntas os podéis encontrar también el system commander por separado en versiones más modernas bueno lo único que hay que hacer ya simplemente esperar a que acabe la instalación voy a hacer un pequeño corte bueno ya está terminando una cosa que tenéis que tener en cuenta es que existen commander o partition commander nos instala el gestor de particiones durante la instalación del software entonces no nos da opción a no instalarlo podéis luego desactivarlo incluso desinstalarlo si queréis pero ahora veremos que nos instala directamente el boot manager bueno nos dice aquí una serie de notas por si queremos ver notas para la instalación en windows 95 98 3x las saltamos para nt lo mismo y para os2 exactamente igual bueno podemos revisar las notas podemos ver también bueno pues notas sobre sobre problemas que podremos encontrar y luego bueno pues simplemente una ayuda para que sepamos bueno pues dónde está la empresa system commander o dónde estaba evidentemente este software a quien pertenecía nos decía quién estaba registrado lo veis ahí robert del hiper no sabemos qué será ese versión 350 y luego un número de serie si lo necesitamos ese número de serie aparece también en el software que os podéis bajar lo podéis encontrar en win word library fácilmente bueno escapamos de todas estas tipos de ayudas y vemos ahí partition commander consiste en commander personal edición bueno vamos a reiniciar y vamos a ver el boot manager que nos ha instalado que ya os digo que luego vamos a ver cómo se desactiva o cómo se desinstala bueno veis ahí existe en commander personal edición nos aparece que selecciona ventanita para que seleccionemos nuestro sistema operativo nada más tengo en este disco una partición con un sistema operativo instalado pero si tuviésemos más pues nos aparecerían ahí no podemos modificar el aspecto de nuestro menú de arranque vamos a darle a alt s y vemos cómo modificarlo bueno veis aquí un montón de opciones vamos a ver algunas por encima la primera de ellas la de time time out and default o exist menú o el menú le damos ahí y bueno esto lo que nos permite es cambiar un poquito el tiempo de selección de nuestro menú cuál es la selección por defecto y luego un sonido que a mí realmente no me funciona pero bueno vamos a seleccionar aquí arriba a cambiar bar yes podemos ver el tiempo que nos queda con una barra bastante hortera pero es graciosa la vamos a poner el tiempo que tenemos y simplemente si queremos recordar la última selección o queremos elegir alguna de las particiones en concreto existe en commander o partition commander utilizan número a las particiones con letras a b c luego veremos hemos visto en nuestro menú que sólo tenemos uno que es la partición a bueno salimos de aquí nos metemos en global special 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 options y vemos aquí la opción de graphics style option bueno pues este simplemente lo que nos permite es cambiar el modo gráfico de nuestro sector de arranque bueno de nuestro boot de arranque veis aquí el 3d 3d euro no sé realmente esto si cambia algo y luego tenemos un modo texto 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 2d texto euro bueno pues simplemente lo podemos cambiar vamos a ponerlo en 3d que es yo creo que es como mejor se ve tenemos la descripción y el icono esto sí que quizás es bastante más curioso podemos quitar y poner el texto que nosotros en el queramos en la entrada del menú pues ms2 que me gusta o el que lo que queramos y luego se nos quedará en nuestra entrada podemos cambiar los el icono que aparece en la entrada hay varias categorías 2 o s2 windows y unix disquete otras o simplemente ocultar el icono lo dejamos en 2 y podemos ir cambiando al que nosotros queramos y luego también podemos cambiar el color pues ahí cambiamos el color de nuestra entrada si salimos pues veis que ahora nos crea nos ha cambiado ponemos ponemos ms2 que me gusta y nuestro icono de 2 bueno pues así es como podemos personalizar un poquito nuestro menú hay más entradas podéis ir cotilleando no voy a explicar todas simplemente las más interesantes le damos a ms2 y cargamos ms2 bien que otras opciones tenía este programa este programa se ha quedado instalado en la carpeta sc hacemos un dir asterisco punto exe y vemos cuáles son los ejecutables bueno vamos a ver tres ejecutables que son si es zinc lo veis ahí scdisc y pc w sin nos permite modificar en nuestro entorno scdisc nos permite trabajar con las opciones de disco y particiones y ver qué es lo que tenemos instalado cuáles son las particiones información sobre nuestras particiones y nuestras entradas y nuestro disco incluido el gestor de arranque boot manager y luego pc w es el partition commander es el programa que nos permite trabajar y crear particiones convertirlas ocultarlas o que lo que queramos bueno es zinc bueno pues en zinc veis aquí las instalaciones notes que nos aparecía cuando hemos instalado son las mismas lo veis pero ahora ya nos aparecen otras opciones que son disable o remove system commander vamos a entrar ahí podemos desactivar temporalmente nuestro boot manager de system commander si le damos ahí en lo desinstala y al reiniciar nos habrá desaparecido si os molesta esta es la manera más sencilla de quitarlo lo veis ahora arranca simplemente el boot manager de ms2 bueno nos metemos otra vez dentro podemos volver a activarlo restore y lo tendremos activado bueno podemos desinstalar todo el software remove system commander nos nos quita tanto el boot manager como todo el software absolutamente todo si no nos gusta ya no lo queremos bueno en especial options vamos a darle ahí en especial opciones bueno en especial opciones hay algunas opciones muy curiosas que hacen referencia a una de ellas bueno a quitar el el sector de arranque completamente ya no desactivarlo temporalmente sino eliminarlo podemos eliminarlo también con fdix barra mbr la utilidad o el comando de ms2 pero aquí hay una opción para restaurarlo lo única pega es que nos pide un disquete hacerlo desde disquete no nos deja hacerlo desde el propio disco duro bueno tenemos un diagnostics checks que nos permite bueno pues chequear diferentes cosas de nuestro sistema operativo de nuestro gestor de particiones veis ahí que hay un checks de particiones bueno nos dice que nuestra partición está validada y que está bien si hay algún error pues nos saltará solamente tenemos una partición la partición la partición cero del disco cero cero tenemos también un chequeo de nuestro boot record dos boot record information valid pues ahí nos da también información de sectores bueno y muchas cosas tenemos un archivo una verificación de los de los archivos fundamentales del system commander si le damos ahí los verifica que están todos bien y que funcionan para que no haya ningún error a cargar nada y luego tenemos curiosamente una detección de virus evidentemente no es un antivirus de por sí es una detección de virus en el gestor de arranque mbr bueno pues nos dice que no hay ningún virus detectado todo va correcto y está bien bueno y luego hay una opción para transferir sistema operativo un poco a modo de 6 de dos puntos que teníamos en ms2 nos permite transferir sistema operativo al disco duro de 2 y de windows 98 tenemos una transferencia automática o una transferencia asistida bueno no lo vamos a ver nos vamos a menú y salimos quizá lo más interesante del menú este aparte de las notas y de la ayuda bueno pues sea de las opciones de desinstalación y las opciones de chequeo bueno salimos y nos vamos a sc disk bueno sc disk lo que nos permite es ver la información de todas las particiones y del gestor de arranque de nuestro disco bueno tenemos una ayuda al h si queremos ver qué significa bueno cada una de las cosas bueno información de particiones nos muestra también abajo lo veis el detalle de cada partición podemos mostrar otro tipo de detalles dándole a alt d veis ahí que nos va cambiando nos dicen bueno un montón de cosas nos muestra si hay si tenemos más espacio en el disco para crear más particiones primarias veis ahí podemos crear hasta cuatro particiones primarias en un disco mbr tenemos también el boot record podemos ver nuestro sector de arranque boot record le damos ahí y nos vemos que dice bueno si es gestor de arranque ms2 5.0 no sé por qué nos pone 5.0 cuando tenemos un 6.22 instalado nos dice hay un montón de datos sobre nuestro sector de arranque como se llama nuestro volumen de disco bueno ahí hay una cosa muy curiosa y es que si le damos a la flechita podemos ver en axi nuestro nuestro gestor de arranque esta es la información de nuestro gestor algunos virus escribían en el sector de arranque cosas bueno pues ahí podemos ver si hay alguna entrada o algo raro que tengamos instalado y que nos esté dando problemas bueno pues es una forma de visualizar nuestro mbr bueno pues esta es la utilidad sc disk es fundamental para ver la información de nuestro disco system commander information volvemos otra vez a la información de system commander bueno aquí podemos cambiar el no está y activar la partición que queremos arrancar evidentemente yo nada más tengo una partición y no puedo activar más que la de partición 0 pero si tenemos más podemos pues cargar otra partición de forma manual bueno vamos a salir de aquí y nos vamos a la utilidad quizás más interesante que es el partition commander bueno partition commander partition commander a mí el entorno no me llega a agradar del todo pero bueno aquí está nos aparece simplemente una ventanita con la bienvenida si queremos que nos vuelva a mostrar esta ventana lo hacemos un check y le damos bueno y nos aparece un menú o un wizard un asistente para realizar acciones normalmente yo trabajo siempre de comparticionamiento manual pero si queréis hacer algo y no sabéis cómo quizás en el asistente lo podáis encontrar bueno qué opciones tenemos tenemos asignar más espacio a un disco en hacer más rápido el acceso al acceso al disco una mejor organización y añadir un sistema operativo luego tenemos particionamiento manual bueno añadir más espacio al disco le damos a siguiente y que nos pregunta qué queremos hacer crear más espacio en el disco mover espacio sin uso a otra partición buscar espacio libre o recuperar espacio bueno desaprovechado o perdido nos vamos a faster disk access esta opción lo que nos permite es crear un archivo swap en otra partición bueno windows 95 98 te traían un archivo de paginación que lo que nos permita era utilizar la memoria del disco bueno el disco como archivo de memoria para mejorar el rendimiento pues éste nos permite modificar y llevar nuestro archivo swap a otra partición diferente para bueno acelerar el proceso de arranque y de manejo luego el windows bueno mejor organización a ver qué podemos hacer aquí nos dice organizar os aplicaciones y datos optimizar el espacio del disco o duplicar particiones bueno pues nada y luego tenemos una opción de añadir un sistema operativo yo solamente tengo una partición no voy a poder añadir más pero si queremos bueno pues podemos crear una partición añadir qué tipo de partición vamos a trabajar cuál es el espacio y qué tipo de partición y luego ya procederemos cuando sea por fuera evidentemente externamente a instalar nuestro sistema operativo pero nos lo deja ya preparado bueno vamos a meternos en manual partitioning partitioning le damos a siguiente y vemos el entorno tenemos una barra de menús que varía un poquito dependiendo que lo que tengamos seleccionado una ventana en el que vemos gráficamente la información que tenemos en nuestro disco la mayoría de nuestro disco ahora mismo está vacío tenemos una partición FAT ahí abajo que es la partición de MS2 aquí nos muestra la información de la partición el espacio que tenemos libre y luego si queremos podemos hacerle más detalles vale bueno si nos marean lo ponemos por defecto y nos mareará menos bueno aquí tenemos unos botones de acción que dependiendo de lo que tengamos seleccionado pues serán unos u otros o tendremos algunos diluidos otros disponibles y luego una leyenda de particiones con un color cada partición esto asigna un color diferente dependiendo del tipo bueno como podemos trabajar pues simplemente seleccionamos y vamos por ejemplo si seleccionamos libre podemos crear particiones primarias o extendidas seleccionamos un tamaño vamos a hacer una pequeñita para que no tarde le podemos poner una etiqueta él nos hace siempre un escaneo de superficie para bueno comprobar que está todo bien antes de crearnos la partición y podemos seleccionar el tipo de partición que queremos crear si no lo ponemos nada por defecto nos crea una partición FAT le damos a siguiente y veis aquí la cantidad de sistemas con la que trabaja este programa es cierto que nada más es capaz de formatear particiones FAT y FAT32 curiosamente yo no entiendo muy bien por qué es verdad que es bastante antiguo este ejemplo estamos hablando de un software del 93 pero aún así solamente nos crea las particiones pero no las formatea las tendríamos que formatear con software externo o directamente si vamos a crear un sistema operativo pues con el sistema que vayamos a instalar ponemos FAT32 le damos a siguiente queremos que nos cree la partición al principio al final del disco procedemos y nos crea nuestra partición los cambios se hacen de forma automática no se van almacenando y luego tenemos que aplicarlos entonces con eso tener cuidado bueno nos crea nuestra partición la ves aquí como hemos hecho muy pequeñita es muy finita prácticamente no se ve pero veis que es partición FAT32 con nombre que hemos puesto otro si tenemos una seleccionada podemos o bien cambiar el tamaño le decimos 500 nuestra partición era de 200 y ahora pues simplemente lo que hace es cambiar el tamaño de la partición podemos moverla a otro lugar del disco o copiarla si tiene datos se nos copiarán también evidentemente los datos no solamente el espacio disponible vamos a esperar a que termine bueno pues veis ahí que se ha hecho un poquito más gruesa se aprecia un poco aunque poco pero se llega a apreciar que podemos hacer en el menú tenemos Partition Wizard que es la ventana del principio el asistente tenemos aquí una opción para hacer un undo si hemos borrado una partición o hemos formateado podemos ver las los archivos del sistema autoesec.bat, config.sys, también aquí dos INI, el debut INI y MS2 en caso de que tengamos estos sistemas instalados evidentemente bueno y luego tenemos la herramienta de tools, tools lo que nos permite pues es manejar dependiendo de lo que tengamos aquí seleccionado en la ventanita pues nos permite manejar las particiones si tenemos una ya creada podemos hacerla más grande o más pequeña borrarla, formatearla, moverla, copiarla, optimizarla o validarla, invalidador de particiones para comprobar que no tenemos errores, bastante interesante esto bueno si tenemos una nueva evidentemente o si en espacio vacío solamente podemos crear particiones fijaos que si creamos una nueva que es lo que os decía antes, vamos a crear una primaria de 200 le vamos a elegir NTFS, bueno nos crea la partición, ahora tenemos aquí una partición oscuro, azul oscuro NTFS bueno no podemos veis aquí formatear, bueno ya he buscado la ayuda del programa y no nos permite, solo permite formatear particiones FAT y FAT32 bueno y luego tenemos nuestro menú avanzado, el menú avanzado nos permite poner particiones activas o desactivarlas, ocultarlas convertirlas, en el caso la conversión solamente funciona de FAT a FAT32 o FAT32 a FAT, también eso es curioso no permite convertir particiones FAT en NTFS o en otro sistema de particiones y luego tenemos las opciones del entorno, hay aquí un vídeo mode, a mi no me llega a funcionar en principio podemos cambiar la resolución, podemos desactivar las opciones generales como el autoformat o el escaneo de superficie que hemos visto antes o elegir el tipo de partición podemos comenzar en el modo manual para que no nos salga el asistente y bueno luego desactivar la opción de autosave, pues nada, esta es la opción, es las opciones de Partition Commander ya os digo que a mi nunca me ha llegado a gustar mucho este entorno, encima bueno el que no poder formatear ciertas particiones a mi no me gusta, pero bueno esa otra opción es, trabaja en MS2, Partition Magic que vimos era para Windows 9X aunque existía una versión para MS2 la traería al canal también pero bueno, quería que vieseis esta otra opción de particionamiento y este sistema de Boot Manager del System Commander y el Partition Commander pues nada, espero que os haya gustado, un saludo y hasta el próximo vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!